Música Con el paso de los años afuera, sabero, dormir y comer Me he vuelto un monstruo aborrecible y espantoso que quizá preferirías mover Mi piel se ha vuelto húmeda y fría como la un reptil o la de un maldacio De mi lengua brotan tentáculos negros que podrían devorarte Hay que pensar en las veces antes y aventurarse a jugar en el cristal Y escuché de las miradas ajenas saludarás en tu vida Tanto humo negra corrido cuando caje mis besos a un pozo de óxido Pústulas y granos adornan mis pies o al paisaje de montañas en los crónicos Pelos del asiento se invaden mi espalda y a los pelos los invaden los miojos Y mis dientes sonando unos quisieron ascendir mi propia piel Música Esta piel Tu te ha vuelto un maldacio Por la base Por la base Por la base Por las hielos Y en los tenentes También por las hielos Y en los tenis También por las hielos Y en los tenis Música Música Esta piel parece un mapa con distintos relieves colores y caíces Cerros y montes bajitos y redondos como las del garbando y nací Cerrados de ríos en los que la sangre no puede ocultar esos rumores Se sobró caer de vergüenza, de sombra y de sombra No quieras saber debajo de la piel cómo estarán sus chicas La gris y una úlcera de odio ha inundado lo que soy La gris y una úlcera de odio ha inundado lo que soy Me atajaron las mejillas dibujando esvásticas disfrazadas de arañas A mis huesos ya de por mis nos quebraron a golpes y punos de la rabia Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño Me pregunto qué tan raro es el mirar viendo tantos como yo Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño Me crucificaron y la multitud se me partió pedazos de mi cariño